La paciente Yolanda Sayago Méndez, de 64 años, se lanzó de la planta 9 del Hospital Central de San Cristóbal, Estado Táchira, el pasado 30 de junio. Estaba desesperada por la falta de medicamentos para su tratamiento pero como bona católica tuvo el gesto de persignarse antes de lanzarse al vacío. Su muerte fue grabada en un vídeo casero que conmocionó a toda Venezuela. Era el segundo suicidio ocurrido en una semana en el principal hospital del Táchira. Los médicos del centro alegan que no disponen de medicamentos para atender a los pacientes. El sistema público de salud en el país está colapsando por falta de instrumentos y equipos quirúrgicos, medicinas y de productos básicos como mantas, sabanas, guantes, jeringuías, algodón, alcohol y otros desinfectantes, como denunció el exministro de Salud, Rafael Orihuela. En declaraciones a ABC el médico Orihuela dijo que el régimen chavista ha fracasado en el Sistema Sanitario Nacional después de 17 años en el poder. La infraestructura sanitaria se ha deteriorado, no ha construido nuevos hospitales pero ni siquiera ha cumplido con mantener el servicio en óptimas condiciones en los 213 hospitales públicos existentes y la red de 4605 de ambulatorios, muchos de los cuales han tenido que cerrar por no tener con qué funcionar. Los pacientes deben llevar sus propios instrumentos quirúrgicos, medicinas y comida si quieren ser atendidos. Sus familiares se ven obligados a peregrinar en las farmacias o en el mejor de los casos en el mercado negro de los bachaqueros, vendedores en la reventa, para buscar los productos anticancerígenos para el tratamiento de quimioterapia u otra enfermedad. Si los que sufren de algún cáncer, diabetes o hipertensión, no consiguen los productos, se mueren. El índice de salvación es muy bajo en estos momentos. El gremio de médicos está llevando la cuenta de cuántos están muriendo por falta de medicamentos, sin contar con la mortalidad que se registra en las salas de urgencia por las infecciones y la contaminación sanguínea de los heridos. Muchos hospitales públicos han tenido que cerrar sus salas de emergencia porque no tienen cómo atender a los pacientes que llegan heridos por la violencia de las calles. Los delincuentes con pistola en mano obligan a los médicos a operar a los heridos aunque sea la luz de los móviles y las velas por los apagones. Para el gobierno de Nicolás Maduro no existe la crisis humanitaria y sanitaria, eso es un invento de la oposición, dicen en los medios de comunicación públicos y las radios comunitarias. Por este motivo no permite que lleguen las donaciones de alimentos, pañales y medicamentos que se han recolectado en Madrid y Miami. Sería como reconocer su fracaso. El chavismo ha impedido incluso que lleguen los buques internacionales con médicos sin fronteras para operar a los venezolanos. Hay en el Hospital de Niños JM de los Ríos de Caracas unos 5.000 niños que esperan ser operados porque se ha deteriorado su infraestructura y no cuenta con la dotación de medicamentos. Mueren 29 niños al día por desnutrición. El pediatra Eduardo Mata Ruiz afirmó a ABC que las clínicas y hospitales no reciben vacunas desde hace 10 meses, lo que pone en peligro la salud de los niños y su desarrollo. Aquí pueden generarse epidemias catastróficas para las nuevas generaciones. La lista de vacunas necesarias es larga e interminable. El ex ministro de Salud Rafael Orihuela confirma a ABC lo que dice Mata y alerta que los virus no tienen frontera y se han expandido en el país. Dijo que la tasa de ataque del CICA es del 63%, más de 3 millones de venezolanos han sido infectados por esta virosis del CICA. Es una epidemia terrible. El director del Hospital Vargas de Caracas y exdiputado chavista, Tirso Silva, reconoció la necesidad de debatir sin prejuicios la donación de medicinas a Venezuela. La falta de medicamentos afecta la eficacia terapéutica. Es hora de hacer lo que sea para permitir el acceso de las donaciones recolectadas para los pacientes.